Guardians of the Galaxy Holiday Special es puro corazón. El especial navideño de Marvel Studios ha estrenado y a pesar de que no tiene nada de acción, es bastante entretenido, James Gunn lo vuelve a hacer, nos entrega un proyecto con buenos chistes, entrañable y con mucho corazón, así que acompáñenme a hablar de por qué ver este especial. Guardianes de la Galaxia Especial Navideño no aporta mucho a la continuidad del MCU, pero es una producción entrañable, con una historia sencilla pero emotiva, perfecta para pasar un buen rato con nuestros seres queridos, ahora que se acercan las fiestas de fin de año. Como siempre los personajes son lo mejor, ya los conocemos, así que siempre es un agrado volver a verlos en situaciones cómicas bien trabajadas, como aquí donde vemos a Nebula bailando, a Mantis y Drax borrachos, Groot mamado o Rocket recibiendo un regalo que desde Infinity War quería, aunque me deja con la duda cómo le hizo Nebula para conseguirlo. Mantis y Drax son los protagonistas de esta historia, por lo que la combinación de las personalidades de ambos resulta en situaciones bastante cómicas, que si te sacan una carcajada, son unos brutos en el mejor sentido de la palabra, además la revelación que nos hacen de Mantis es un giro interesante, y sumará a la relación que tendrá con Star-Lord en el volumen 3. Otra cosa que me encantó es que tenemos un montón de referencias a la cultura pop, hay mención a Batman, confunden a Drax con Kratos de God of War, se burlan de los actores, sale un Transformer, obviamente Kevin Bacon hablando de su filmografía, además el soundtrack me pareció bueno, con canciones navideñas que encajan perfecto con el estilo de los guardianes. Groot, Rocket y Cosmo aparecen poco, pero se entiende, ya que son personajes hechos por computadora, pero los momentos en los que salen se ven bastante bien, en general el CGI estuvo decente, y la historia como ya mencioné es simple pero con mucho corazón, hay un cameo sorpresa al inicio y al final del especial, que creo que a muchos les va a gustar. En conclusión, Guardianes de la Galaxia Especial Navideño es un proyecto que no pretende nada más que entretener y hacernos pasar un buen rato en las fiestas de fin de año, por lo que no esperen ver batallas o una historia compleja, solo disfruten durante los 40 minutos que dura. Además aquí se sientan las bases para lo que veremos en el volumen 3 que será la última vez que veamos al equipo original reunido, cuéntenme si ya vieron el especial, ¿qué les pareció? Bye!